¡Eso es un palito que va a ser para que le de este madracho a la piñata! ¡También es un palito que va a ser para que le de este madracho a la piñata! ¡Eso es un palito que va a ser para que le de este madracho a la piñata!